de la recuperación de la categoría 1 de seguridad aérea es una gran noticia. Es una de esas noticias, Manuel, verdaderamente importantes. Porque cambia radicalmente la posición de la aviación mexicana, pero al rato que baje te platico. Bueno, pues aquí te esperamos. Muchas gracias, David. Y pues es de lo que se ha estado hablando todo el día. Lo vamos a aterrizar un poquito más adelante con David Páramo. Bueno, pues comenzaron las protestas cuando estamos a unos días de que se cumple nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Iguala. Esta tarde un grupo de ellos, normalistas encapuchados, integrantes de ese colegio, lanzaron piedras, petardos en contra de la 35 zona militar en Chilpancingo. Y también chocaron una camioneta de Barcel en contra de la entrada principal de las instalaciones. ¡Gracias! 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 Bueno, desde el interior del cuartel militar respondieron, pues los militares lanzaron gases en contra de los jóvenes encapuchados que se encontraban, pues ahí, ahí al exterior. Esto provocó que se replegaran y que 10 minutos después, pues se fueran. Los normalistas llegaron y se fueron a bordo de 13 autobuses de pasajeros que ellos tienen retenidos. Pero el gas, el gas que se utilizó para replegar los encapuchados se dispersó por el viento, llegó hasta una escuela, escuela primaria que está a unos 500 metros de la zona militar. Los alumnos tuvieron que ser evacuados y de acuerdo con Protección Civil de Chilpancingo, unos 30 niños, 10 maestros resultaron afectados por el gas, otros reportaron crisis nerviosa. Toda la escuela se inundó de gases y pues ya los niños no pudieron permanecer. Más del 50% de los niños entraron en crisis. Hubo habitantes de esta colonia que nos apoyaron trayendo desde su casa agua para lavarles la cara porque sí fue una situación lamentable. Voló, los niños son sensibles, sus pulmones son sensibles, o sea, les llegó y ya era la salida y fue cuando los agarró. Pero ya ahorita están, todos fueron revisados, ya se están entregando, había varios niños que no podían retirar. Y ya se están atendiendo. Por lo pronto, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, pues se informó que la próxima semana habrá otra reunión de los padres de los normalistas, quizá, con quizá el presidente López Obrador. Bueno, y en 12 días se cumplen entonces nueve años de la desaparición de los 43 jóvenes. Vamos a ver qué más hacen en estos días. Este mediodía se registró un ataque en contra de una pareja en Ciudad Obregón, Sonora. Esto ocurrió en la colonia Jardines del Valle, muy cerca del Centro de Estudios de Bachillerato, Sonora. Estos disparos provocaron que los alumnos tuvieran que resguardarse así. Aunque no se reportó ningún lesionado, un alumno tuvo una crisis nerviosa. Por esta balacera, las clases fueron suspendidas. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió de acuerdo con la Fiscalía de Sonora? Bueno, pues el ataque fue directo contra Yara Elizabeth, de 34 años de edad, Humberto, de 31, quienes estaban a bordo de un vehículo Honda Civic, color negro, sin placas. Ambos resultaron heridos por el ataque y hasta el momento no hay detenidos por estos hechos. Anoche le mostramos esta imagen. Es la golpiza que al menos 15 personas jóvenes le dieron a uno solo de 20 años, identificado como Brian Alberto. El ataque ocurrió la noche del 9 de septiembre en la Super Manzana 201 en Cancún. Brian dijo que iba llegando de una fiesta con su novia cuando simplemente comenzaron a golpearlo. Ahí está esta imagen. Bueno, hoy la Fiscalía de Justicia de Quintana Roo informó que ya fueron detenidos tres, tres de estos jóvenes que participaron en la agresión. Y de acuerdo con el fiscal del Estado, Raciel López, estos tres son los principales agresores, identificados como Javier, de 22 años, así como Rolando y Ángel, de 19. Los detenidos serán acusados de delitos de tentativa de homicidio, lesiones graves, pues los golpes ponen en riesgo la vida de Brian. El fiscal también detalló que los tres jóvenes, pues evidentemente buscaban evitar ser detenidos. Brian resultó con varios golpes en la cabeza, fractura de nariz, de tobillo. Y con esto, si procede todo correctamente, los detenidos podrían alcanzar una pena de más de 30 años de prisión. Y han pasado ya cinco días desde la golpiza que sufrió el joven Ernesto Calderón en la isla de Angelópolis, esto en Puebla. Y hasta el momento, pues no se ha detenido a nadie. Hoy se informó de la realización de dos cateos allá en el Estado de Puebla. Uno en la residencial Fundadores de Zabaleta, donde se encuentra el domicilio de los gemelos Luis y Franco Romero Figueroa. Identificados como los principales golpeadores de Ernesto, otro cateo se realizó en las instalaciones del inmueble de productos o de un inmueble de productos HP. Sin embargo, hasta el momento, pues no hay detenidos por esta agresión. El fiscal de Puebla, Gilberto Higuera, informó que estos cateos ya también se realizan en otros estados para poder localizar a los golpeadores. Y además, ya se emitió una alerta migratoria para que no salgan del país. El fiscal también dijo esto sobre la investigación. Es una investigación concluida. Y cuando una investigación se concluye es porque hay delitos acreditados y probables responsables identificados. Siete. Déjenme no decirles a los imputados, ¿no? Para que no se prevengan. Pero van a ser dos. ¿Todos son mayores de edad? Hasta donde tenemos nuestra información, todos mayores de edad. Por lo pronto, Ernesto sigue recuperándose. Y de acuerdo con el más reciente reporte médico, su globo ocular sigue muy inflamado. Aún no es posible determinar el daño que tiene en el ojo. Permanece con el cuello ortopédico, medicamentos, además de la natural afectación emocional después de la golpiza. Claudia, buenas noches. Manuel, buenas noches. ¿Qué pasa con los ovnis, Manuel? ¿Qué pasa con los ovnis, Claudia? No me digas, dime, infórmanos, a ver qué pasa. Vámonos por partes. Hace meses la NASA comenzó un estudio sobre los fenómenos aéreos no identificados. Fenómenos anómalos no identificados. Hoy en la sede de la NASA en Washington presentaron las conclusiones de este estudio. La NASA dejó claro que se tomarán mucho más en serio el tema. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human. Las recientes audiencias sobre los fenómenos aéreos no identificados en el Congreso de Estados Unidos abrieron la puerta para que el tema del antes llamado fenómeno ovni comience a ser tomado en serio. Hoy la NASA, la Autoridad Aeronáutica Espacial de Estados Unidos, se unió a esta tendencia de buscarle una explicación científica a los fenómenos y trazaron la ruta que seguirán para hacerlo. En primer lugar, nombrará a su primer director de investigación sobre fenómenos aéreos no identificados. La NASA reveló que un equipo especial lleva estudiando el fenómeno desde hace un año y aunque no han podido confirmar que exista la vida extraterrestre, hay preguntas que se tienen que contestar. El equipo de investigación independiente de NASA no encontró evidencia de que la UAP tiene una origen extraterrestre, pero no sabemos qué son las UAP. Para lograr esto, la NASA asegura que utilizará la tecnología espacial que tiene a su alcance, pero también usarán inteligencia artificial que permita procesar los datos que han acumulado en años y poder encontrar una respuesta. Una respuesta que, según el administrador de la NASA, debe de ser más cercana a la ciencia que al sensacionalismo. Sensacionalismo que llegó hasta esta conferencia cuando les preguntaron sobre los supuestos restos extraterrestres presentados por el periodista Jaime Maussan en el Congreso mexicano. ¿Has estado en contacto con las autoridades mexicanas sobre las revelaciones más sensacionales de dos corpos no humanas? ¿Y qué importancia de estas descubrimientos? No sabemos la naturaleza de esas muestras que se han mostrado en frente de ellos. Si yo fuera el gobierno mexicano, sería la recomendación al gobierno mexicano. No es nuestra responsabilidad aquí. Estamos haciendo esto para la NASA. Y si bien la NASA dejó claro que por el momento no cuentan con evidencia de que exista vida extraterrestre, están abiertos y dispuestos a esta posibilidad. Hasta inteligencia artificial va a usar la NASA para analizar la existencia de los ovnis. Si bien hay registro de algunos avistamientos, no hay hasta hoy una sola prueba que tenga relación con un origen extraterrestre. Pero vaya semana la que nos ha tocado con el tema de los famosos ovnis. Buenas noches, nos quedamos con la duda de si saldría o no del penal federal de Almoloy y el fiscal de Morelos sobre el Carmona. Un tribunal había ordenado por tercera ocasión su liberación inmediata. Anoche incluso nos preguntamos si el retraso de su salida se debía a que le estuvieran preparando una cuarta orden de aprehensión para retenerlo. Y así fue. Alrededor de la medianoche lo liberaron y afuera del penal ya lo esperaban agentes ministeriales para ejecutarle una cuarta orden de aprehensión. Solicitar esta vez por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos por el delito de tortura. Un caso que nada tiene que ver con las otras tres acusaciones por el caso del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda. Lo acusan de haber torturado a este hombre. Ya vi que Uriel Carmona lo señala como uno de los presuntos capos de alta peligrosidad delincuente. Me señala, él me señala a mí. Este es el desgraciado que me está culpando de todos esos delitos a los cuales yo no cometí. Yo le pido a Derechos Humanos al presidente Andrés Manuel López Obrador que me ayude. Este hombre Alberto Ibarra, a quien las autoridades identificaron como el diablo, fue detenido en abril, librado en julio, y la Fiscalía de Morelos lo acusó de haber participado en tres asesinatos violentos en la zona de Huitzilac. Por este caso, se quedó preso en el penal el fiscal de Morelos. Y hoy temprano, en la audiencia de imputación vía remota, Uriel Carmona se enteró de que la Fiscalía Anticorrupción, la de Morelos, había solicitado detenerlo y se había desistido de la acusación. Hoy mismo se enteró de todo. El juez de control les pidió retirarse de la audiencia, pero de manera extraordinaria permitió que ministerios públicos de la Fiscalía de la República entraran a esta audiencia, es decir, se dio entrada a la solicitud para atraer el caso de tortura a nivel federal. Y los abogados de Uriel Carmona se inconformaron, dijeron que la Fiscalía de la República no tiene competencia en un caso local y debido a las irregularidades con las que se dio esta cuarta orden de aprehensión, sus abogados denunciaron esta tarde ante la Fiscalía Anticorrupción de Morelos a la jueza de control local, Erika Rivera, quien otorgó la orden de aprehensión y al policía de investigación, Eduardo Santamaría, quien solicitó la orden. Bueno, pues hace unos minutos terminó la audiencia y por lo pronto Uriel Carmona se va a quedar en el penal federal del altiplano hasta el martes que se reanude esta audiencia. Pero pues el objetivo es mantener en la cárcel precisamente al señor Carmona. Todos los procesos que se siguen en su contra en la Fiscalía de la Ciudad de México ya fueron revisados por tribunales federales, se han ordenado que quede libre porque dijeron los magistrados sus procesos no ameritan cárcel, se debe reconocer el fuero constitucional con el que cuenta y el cuarto proceso duró apenas unas cuantas horas porque la Fiscalía Anticorrupción de Morelos ya se desistió, es decir, no hay un motivo legal para que el señor Carmona o que lo entendamos nosotros esté esta noche en una prisión federal. Delfina Gómez rindió protesta hoy como gobernadora del Estado de México. Dalila Ramírez, tú tienes todos los detalles. Buenas noches. Manuel, buena noche, te saludo con gusto. Después de las cinco de la tarde, Delfina Gómez Álvarez rindió protesta como la primera gobernadora mujer del Estado de México y la primera en un gobierno de alternancia, con lo que se rompe con la hegemonía de los sexenios priistas que prácticamente llevaban un siglo en la entidad mexiquense. Dijo que su gobierno va a ser cercano a la gente y además privilegiará los principios de la 4T. Aprovechando que tenía como testigo y como invitado de honor al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le aprovechó para pedir apoyo para algunos retos que tiene durante su administración que arranca formalmente el 16 de septiembre próximo. Lo dijo de esta manera. Por ese motivo le solicito su apoyo para avanzar en la solución de los desafíos que más le preocupan a nuestros mexiquenses. También le pido que nos siga apoyando en los programas, sabemos que nos ha apoyado con los programas de adultos mayores, de la Escuela Es Nuestra, de lo que es la... Hay tantas... Claro que se puede. ¿Verdad que sí se puede? Sí. Siempre he estado dispuesta a apoyar y yo de verdad digo, humildemente le pido que nos apoye. El mandatario federal aprovechó también para hablar y antes de hablar sobre tres obras que quedan pendientes todavía en el Estado de México. Aprovechó para reconocer el trabajo coordinado con el mandatario saliente estatal, Alfredo del Mazo Maza, a quien él expresó lo siguiente. He tenido muy buen trabajo coordinado, trabajo conjunto con el gobernador Alfredo del Mazo. Nosotros no hemos chocado, no han habido discrepancias y esto lo hemos hecho porque por encima de nuestras diferencias, si existieran, por encima de las banderías partidistas, cuando se gobierna hay que hacerlo en beneficio de todos. Gómez Álvarez dio a conocer las primeras acciones que va a hacer durante su sexenio, en los primeros meses de gobierno y también aprovechó para comentarle a todo su equipo y a los servidores públicos del gobierno del Estado que no va a tolerar actos de corrupción. Quien sea sorprendido en un acto de corrupción le van a aplicar las sanciones correspondientes si es que hay lugar y también lo van a separar del cargo. Así lo expresó. En nuestra administración los servidores públicos ocuparán un cargo para servir, no para servirse. La honestidad, la austeridad y la transparencia serán las principales prioridades con las que se trabajará en la oficina de la gobernadora. Y solicito, bueno no, no solicito, exijo a todos los que integren el nuevo gabinete que hagan lo mismo en sus respectivas áreas. Gómez Álvarez reconoció que todavía tiene tres pendientes. El primero que arranca la próxima semana es con esta gira de agradecimiento por los 125 municipios de la entidad, también la conformación de un gabinete legal y ampliado que tenga equidad de género y que su gobierno sea realmente cercano a la ciudadanía. La información, Manuel. Bien, gracias Dalila. Muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, Delfina Gómez, la primera mujer gobernadora en el Estado de México. El reportero Bill Meluguin de Fox News difundió más imágenes de los migrantes que veíamos ayer, los migrantes que cruzan la frontera por el desierto de Sonora hacia Lugville, Arizona. Llama la atención que la mayoría son migrantes africanos. Obvio, dos grupos con personas de Senegal, Sudán y Ghana. Dijo que la mayoría son adultos que viajan solos. Casi no hay mujeres y prácticamente ningún menor de edad. Están siendo procesados y enviados a centros de la patrulla fronteriza, pero algunos ya están al límite de su capacidad, como este que vemos en Ajo, Arizona. Es un centro provisional que ya no tiene espacio. Aquí son enviados la mayoría de los migrantes que se entregan en Lugville. Y así son los cruces también por el río Bravo, desde Piedras Negras, Coahuila, hacia Eagle Pass, Texas. ¿Cuántas veces no hemos visto esta imagen? Son pequeños grupos donde sí se ven familias con niños. Los migrantes cruzan en cadena, tomados de las manos, para no ser arrastrados por la corriente del río. Pasan muy cerca de los alambres que colocó el gobierno de Texas, el gobierno de Greg Abbott. Y luego se entregan a las autoridades migratorias con una esperanza, la de ser admitidos legalmente. Pero muchos de ellos terminan siendo deportados a sus países. Hoy finalmente fueron procesados, por cierto, los migrantes que permanecían en este campamento improvisado entre los dos muros que dividen Tijuana y San Diego. Eran cerca de 500. Ayer veíamos las imágenes. Algunos estuvieron ahí desde el fin de semana. Pero ya hoy finalmente se los llevaron y el campamento quedó vacío. Eso en la frontera entre México y Estados Unidos. En esta madrugada, el Instituto Nacional de Migración encontró a 350 migrantes hacinados y deshidratados en la caja de un tráiler en Casamaloapan, Veracruz. En una caseta se le marcó un alto al conductor y al revisar el tráiler se escucharon gritos y golpes en la parte trasera. Pues ahí estaban los migrantes. Al abrirla, los propios migrantes removieron una mampara que les impedía respirar prácticamente todos de Guatemala. El conductor fue detenido. Fue puesto también a disposición de la Fiscalía General de la República. Cosa con la crisis migratoria. La crisis migrante. Gracias, Claudia. Buenas noches. Muy buenas noches. Y ya nos decía al inicio del programa David Páramo, hoy temprano se conoció que la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos devolvió la calificación de seguridad aérea a México, categoría 1, el nivel más alto. La incertidumbre se devoró 28 meses del calendario. Desde el 25 de mayo de 2021 hasta hoy, a la industria aeronáutica nacional los cielos de Estados Unidos le fueron vetados. Una degradación en la categoría de seguridad dictada por la Administración Federal de Aviación de ese país que impidió el aumento de rutas y frecuencias por parte de líneas aéreas nacionales a Estados Unidos. Según datos publicados por consultores de la industria en México, durante el lapso que se extendió la degradación, las empresas nacionales perdieron un 15% de participación de mercado transfronterizo, mientras que las aerolíneas norteamericanas inauguraron cerca de 35 nuevas rutas entre ambos países. Pero la pesadilla terminó hoy, cerca de las 10 de la mañana, cuando el secretario Jorge Nuño recibió este documento. La carta que el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Transporte, envió al gobierno de México y que en su tercer párrafo comunica la buena nueva. México regresa públicamente como categoría 1. México regresa públicamente como categoría 1. 50 nuevas rutas que representarían un millón de pasajeros al año, según estimación del secretario. Las líneas aéreas mexicanas reaccionaron de inmediato. Volaris dijo que con la recuperación de la categoría 1, está en posibilidades de retomar sus planes de expansión. Viva Aerobus también apuntó en ese sentido. Mientras que Aeroméxico habló de reforzar la conectividad con Estados Unidos y hacer un uso más eficiente de los aviones que han incorporado a su flota. Es decir, gracias a la categoría 1, la línea aérea podrá cambiar aviones de 160 lugares, que son los que actualmente vuelan a Estados Unidos, por sus aviones con capacidad para 181 pasajeros. Y sí, en el júbilo por el regreso a la categoría 1 hay más ganadores, como el aeropuerto Felipe Ángeles, que explotará de inmediato la posibilidad de tener nuevas rutas comerciales y de carga desde y hacia Estados Unidos. 28 meses, o más preciso, 842 días le costó al gobierno mexicano recuperar la seguridad, el nivel 1 de seguridad aeronáutica en el país. Muchísimo tiempo. Pero ya, finalmente se logró. Habría que recordar que hubo muchos errores al principio. Cuando se degrada la autoridad mexicana, ¿te acuerdas que estaba Jorge Arganis que... Jorge Arganis no estaba. Y luego que había un director de la FA que se subió en el caballo ese de decir, no nos van a regular. ¿Quiénes son ellos para regularnos a nosotros? Que luego también dijo que ella estaba en papel resuelta las observaciones y vinieron a checar y salieron 10 más. Jorge Nuño Lara, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, desde que estaba encargado de la secretaría, se abocó a cómo se resolvía el asunto y cómo se resuelven siempre los asuntos. Si alguien tiene una diferencia contigo, vas y le preguntas cuál es el problema. Ah, es esto, 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 esto. ¿Cómo lo resolvemos con esto? Y a eso se dedicó. Se llevó demasiado tiempo, sí. Pero ahora quizá lo que debemos ver es hacia adelante. Las líneas aéreas Aeroméxico ya tiene el equipo para los nuevos vuelos hacia los Estados Unidos, que estaban volando localmente. Viva Aerobús acaba de comprar, lo platicamos hace unos meses, 90 aviones. Entonces, están prácticamente listos. Ya incluso el secretario, Nuño Lara, dice, vamos a abrir en esta temporada de invierno, vamos a abrir 50 nuevas rutas más. Entonces, se ve bastante bien. Lástima que se haya tardado tanto y lástima que se hayan cometido tantos errores en cómo hacer las cosas. Parecía que el gobierno no quería recuperar la categoría 1. Seguramente te acuerdas también, Manuel, cuando los legisladores le metieron el pie, los legisladores de Morena le metieron el pie al gobierno mexicano con las leyes de aviación. Y bueno, ya se acabó esta parte de la historia. Se cerró esta historia, ya se acabó. Se cerró esta historia y vamos a ver ahora cuánto tiempo le lleva a México recuperar la participación de mercado. Cuando se suspendió, tenemos el 35%, lo decíamos ayer, el 35% de participación del mercado que se cayó al 15%. A ver cuánto nos lleva a recuperar algo similar. Muy bien. La última y te vas a ver. Hoy la Comisión Federal de Competencia Económica le pidió al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que regule a las operadoras de tarjeta de crédito porque le cobran demasiado y de manera tramposa a los negocios. Permiso, Manuel. Vámonos de aquí. Un deyabú. Bueno, vamos a ver una pausa, pero antes, Javier. Manuel, amigos, después de mensajes, ahora es el Real Madrid el que está en el ojo del huracán por un tema de agresión sexual de cuatro de sus jugadores. Esta tarde, una mujer de 85 años murió por una falla en un elevador dentro del Centro Comercial Gran Sur, en la Alcaldía Coyoacán. Además, su hijo, que la acompañaba, resultó herido, lastimado de las costillas. De acuerdo con familiares, la mujer y su hijo acudieron a la plaza a realizar un trámite en las oficinas de la Tesoría de la Ciudad de México, pero cuando tomaron el elevador, este se desplomó. El elevador se encuentra al interior de una tienda de autoservicio que conecta precisamente con las oficinas de la tesorería. En el lugar estaba otro de los hijos de la señora, quien habló de este hecho y esto lo dijo sin saber que su madre había muerto por ese accidente. Yo le pido a la gente que me está viendo por las cámaras que yo, hijo de la señora Odulia Vega, que asumen a la tienda definitivamente. Eso es lo que le pido, señores. Descansen para la señora Vega. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Se queda con ¿Qué importa? Muy buenas noches. Descanse. E.I.L. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!